...en el uso de la palabra el diputado Juan Benedicto Vázquez. Gracias Presidente. Yo quiero comenzar diciendo un agradecimiento especial de esta querida provincia de Santa Cruz a nuestro Presidente Máximo Kirchner, a nuestro Presidente de la Comisión Carlitos Heller y a usted. Ustedes saben que Santa Cruz ha sido una de las provincias más castigadas durante estos últimos tiempos, cuando la que menos crecía en cuanto al presupuesto era un 28, un 29% de Santa Cruz era la que menos recibía. Y la verdad que el momento muy difícil es el momento en donde los medios de comunicaciones por ahí quieren manejar la democracia. Nosotros simplemente decimos de que hoy el pueblo de Santa Cruz ve con mucho agrado cómo están incluidas obras importantes para el desarrollo de nuestra querida provincia de Santa Cruz. Mire Presidente, yo me encuentro en una localidad muy pequeña de la provincia de Santa Cruz, una localidad que se llama Los Antiguos, que necesita de la mano del Estado Nacional, que necesita de ese Estado eficiente, de ese Estado Federal, que entienda que en el sur argentino hay argentinos y que esta Argentina no termina donde termina la General Paz. Nosotros hemos sufrido muchísimo, mucho daño le hicieron a Santa Cruz, Presidente. Para que usted tenga una idea, nosotros estábamos pagando producto del gobierno del Cambiemo, 22.000, 24.000 pesos de gas. Una vergüenza. Y hablando de gas, yo quiero decirles que felizmente nosotros vamos a poder contar en esta querida provincia con obras tan importantes como el gasoducto, como obras del interconectado, como obras que tienen que ver con atender la salud de todos, hospitales en esta localidad, el hospital de Los Antiguos, el hospital de La Cuenca, el hospital de 28 de noviembre, el hospital en el centro de la provincia de Santa Cruz. También quiero decirles, Presidente, que tenemos una asignatura pendiente como es la autovía Caleta Olivia Comodoro, que felizmente vamos a poder comenzar la obra, vamos a poder cumplir con esa palabra empeñada. Mire, Presidente, la verdad que uno observa, que uno ve el maltrato con nosotros. Tantas cosas se han dicho de nosotros. Muchas veces se cree, y lo digo desde acá del sur, que se es más argentino portando una bandera celeste y blanca a ir a descalificar a un presidente que fue electo por la voluntad popular en el obelisco y se descalifica a aquellos que forman parte de nuestro partido. Yo humildemente les digo que vengan al sur, que vayan a ICRTED, que vean lo que son esos trabajadores que sufren día a día, los trabajadores del carbón, que muchas veces están hasta 3.000 metros bajo tierra haciendo patria, Presidente. Que vayan a cualquier base, donde están los petroleros. Que vengan al sur a trabajar con el frío, con el viento. Basta de esa diferencia, Presidente, humildemente. Es tan simple que lo llevemos bien. Debemos empezar a poner en práctica la palabra respeto, simplemente esa, Presidente. Mire, la verdad que yo no quiero ser muy extenso, porque sé del cansancio de todo, sé de que muchos realmente argentinos la están pasando mal y necesitan de nosotros los políticos una solución. Pero la verdad, Presidente, que no se logra el equilibrio en la mente si no se tiene paz en el corazón. Esto que le quede claro a todo. Y la verdad, Presidente, que nosotros, los santacruceños, hoy podemos decir que tenemos esa paz. Tenemos esa paz porque tenemos una mirada federal. Tenemos un presidente que nos atiende, tenemos un presidente de bloque, tenemos a usted, que las veces que levantamos la voz en Santa Cruz tenemos la solución. Claro que falta mucho por resolver. No somos mágicos. Hay que entender que estamos en uno de los peores momentos de la historia del mundo. Los analistas políticos dicen que pospandemia va a ser una crisis más peor que la que ha pasado después de la guerra. Entonces, Presidente, ¿cómo podemos admitir que aquellos que fundieron al país hoy nos vengan a dar cátedra de cómo se gobierna la Argentina? Humildemente le pedimos que nos acompañen, que ayuden, que piensen en la gente que la está pasando mal. Por eso, Presidente, yo no quiero ser muy extenso. Quiero decirles a todos y cada uno de los santacruceños que nos deja este presupuesto mucho más trabajo. Tenemos que ser capaces de cumplir en tiempo y forma con toda esa mano que nos está dando esta querida Argentina. Simplemente decirles muchas gracias a todos ustedes y pedirles que nos ayuden. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Juan Vázquez. Diputado Juan Vázquez. Diputado Juan Vázquez. Gracias,